¿Quieres ser parte del 1% en saber cómo resolver problemas de matemática usando ChatGPT? En este vídeo, te voy a mostrar cómo puedes usar la inteligencia artificial para resolver problemas o ejercicios matemáticos de una manera fácil y rápida. Para este ejemplo, usaremos dos ejercicios, uno de ellos resolviendo ecuaciones cuadráticas y otro usando ecuaciones lineales. Es muy importante que seas muy específico con lo que deseas para que puedas obtener una respuesta clara e inmediata. Para el primer ejemplo, te pediré lo siguiente. Resuelve la siguiente ecuación cuadrática, x al cuadrado igual a 25, y dame el paso a paso para llegar a la respuesta. Una vez dada la instrucción, vamos a esperar unos segundos. Y como puedes ver, automáticamente te brinda el paso a paso para llegar a la respuesta. Para el ejemplo número 2, le pediré, resuelve la siguiente ecuación lineal. Y aquí voy a escribir la ecuación que ahora ves en pantalla. Además, le pediré el paso a paso para llegar a la respuesta. Y como puedes ver aquí, nos da el paso a paso de este ejercicio. Y es así como puedes usar la inteligencia artificial para tus tareas escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!